¡Ay, ay la currer! ¡Ay 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 la currer! Bienvenidos a la finca Alemania. Aquí hay talleras. Vamos a conocerlos. A la finca Alemania. Bienvenidos. Soy Navani. voy a talleres aquí en la finca Alemania bienvenidos todos como lo pueden ver yo soy una niña y a ver si ahorita le grabamos un poco de las galeras ¿sale? Hola, mi nombre es Brian Hernández Alonso tengo 10 años y me gusta el básquet hola, mi nombre es Kevin Hernández Alonso García y me gusta pelear como es Dylan tengo 8 años y me gusta coer mi nombre es Luna Isabel Pérez Serrano tengo 10 años y me gusta mucho la joyeta mi nombre es Hilda López Olivera y lo que a mi me gusta es la matemática buenas tardes mi nombre es se ve López Olivera y lo que me gusta es aventar el balón yo soy Citrali Berenice y tengo 9 años y me gusta ir a la escuela buenas tardes a todos mi nombre es Irene Pérez y me gusta correr oh, aquí en casa también tenemos patitos no agarren uno porque si no luego la mamá de los patitos como defiende a su hijo luego, luego te pica hay cerditos están del otro lado cerditos, gallos, gallinas, perros y eso conten estamos en Zotermia y acá acá son unos cuches son cuatro cuches vamos a ver el canelo vamos no yo vamos vamos 我們 Ahora estamos en la carpintería y vamos a entrevistar al maestro Lauro. ¿Necesitan mucha madera para hacer todo esto? Sí, es bastante lo que necesitamos siempre, madera seca. Esta madera se llama Guanacarle y eso es lo que hemos hecho. Este mueble y aquel otro. Esto es lo que aquí trabajamos. Ok, y pues como, digamos, más o menos cuántas herramientas tienes. Pues hay muchas porque este taller necesita de muchas herramientas grandes y pequeñas. Unas muy pequeñas, pero todas son necesarias para hacer el trabajo. ¿Qué necesitas hacer para venir a aprender? Para venir a aprender debes tener muchas ganas de venir a aprender. Pero primero, un kilo de ganas para empezar. Un maestro llamado Jorge. Jorge, estuve aprendiendo acá dos años. ¿No está acá para que nos enseñe un poco? No, pues no se va a retirarnos, ya no está acá. Ah, gracias. Ahora estamos en medicina natural, donde las personas se pueden venir a curar si están enfermos. Aquí es el centro de medicina tradicional, el espacio de medicina tradicional cambiando vidas, Maccabi, que es un proyecto de la finca Alemania, para trabajar con la medicina natural. Aquí nosotros trabajamos varias medicinas. Primero partimos del principio que hay que recuperar el cuerpo como una herramienta de lucha para sanar. ¿Y pues dónde consiguen sus plantas? La mayor parte de plantas son de aquí de la región, de aquí de la finca, de Shanica, de Playa Grande, las que necesitan ser de parte de mar, debajo de Coyula. O sea, dependiendo de cuál es la medicina que vamos a utilizar, regularmente se abastece con las comunidades de la zona que tienen ese clima, ¿no? Para poder jugar con los microclimas de la región y trabajar con esas medicinas. Buenas tardes. Sí, díganme, ¿qué se les ofrece? No le importa, maestro Tavo, si lo grabamos y les hacemos unas preguntas. Claro que no, desde luego para eso estamos, para servirles. ¿Qué les puedo servir? Díganme. Pues primero queremos preguntarle, ¿cómo más o menos cuánto pan hace? Bueno, dependiendo de la gente que haya en la comunidad, es la cantidad de pan que hacemos. Ustedes lo saben, ustedes son de aquí de centro. Hay veces en que nada más hacemos lo que consume la comunidad, que son 60, 70, 80, 90, 100 piezas. En esta ocasión rebasamos las 200 personas y tenemos que ser suficientes para que coma toda la banda, tanto de Tequio como banda de centro. Y también invitados en esta ocasión al evento cultural de la radio, que se prolonga por cinco días, a partir del día 21 hasta el día 25. ¿Desde dónde hace pan? ¿Desde dónde? Pues desde cuándo. ¿Desde cuándo? Desde 1974 aproximadamente. Ahorita vamos a arreglar aquí unas teleras para que todo el personal se haga una tortita, aunque sea de frijolitos allá en la cocina, para que estemos tomando un café caliente y una telera con salsa verde y frijolitos. Ahorita vamos a arreglar aquí unas teleras para que sea de frijolitos. Ok, pues gracias panadería. A ustedes. Acabamos de conocer la panadería del maestro Tavo. ¿Para qué hacen esto? Estamos haciendo unos materiales para construir. Estoy trabajando porque huele mal y le echamos un microalmismo que mezcla el compost con la caca y así no huele muy mal. Y estábamos trabajando y vamos a ver cuántos días falta. ¡Oh, listo ya! Ya mi papá ya está acabando y faltan unos dos manos. Mis paisanas de mi pueblo usan trenzas con listones Si se toman sus mezcales hasta pierden los calzones ¿Cuántos días los hombres van a fijarse en las alturas? Sin ver que las chaparritas están más puras, sabrosuras. Y nosotros nos estamos capacitando al taller de danza y también otro taller que se llama música, teatro y zootecnia. Muchas gracias. 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 Pues como pueden ver, aquí estuve todo este tiempo. Yo, aquí estuve con todos, ayudándolos un poquito. Y cuando vi, estaba en serio. Trabajaron bonito. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Vengan pronto.